hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal esta semana les traigo un tutorial usando una paletica que acabé de recibir como regalo de navidad o como un regalo antes de la navidad me lo regaló mi mamá y es la paletica de tip face esta es la sweet peach y tiene colores divinos por eso decidí de una vez sacarla y crear un tutorial con ella así que si quieres ver cómo adquirir este maquillaje y hablaré un poquito de esta paletica siguiendo esta idea como base voy a estar usando la infallible promed que es la que prácticamente uso en casi todos mis tutoriales es una base de drugstore o seas económica vale como 10 dólares la voy a aplicar en mi rostro con mis dedos y la voy a difuminar con la beauty blender para mis ojeras voy a hacer un corrector de cabón y ese es el lo que lo voy a aplicar en forma de triángulo cubriendo todas mis ojeras y difuminándolo otra vez aplicándolo en la piel con la piel y blender usando ese mismo corrector voy a usarlo como prebase o como primer para mis sombras y lo voy a esparcir con mis dedos ya tomando entonces la paletica de tu face voy a agarrar el color peaches and cream y voy a y voy a sellar entonces todo esa prebase para empezar entonces a darle más forma al ojo voy a usar el color pure en mi área de transición o de la cuenca y ya usando el color cameralize que es un café como con brillitos y lo voy a aplicar sobre todo el párpado móvil inicialmente quería que este lo fuera súper suave súper romántico más sencillo pero van a ver que me empecé como a dejar llevar por el maquillaje y lo hice un poquito más pesado ya continuando con pitch be voy a profundizar la parte exterior del ojo para darle más profundidad a esa área y usando néctar voy a aplicarlo en el centro de el ojo para darle ya más luz a esa área y así como comenté el tutorial sin las cejas pintado sin las cejas hechas y me estaba dando como algo así que decidí incluirles un clip de cómo pintó las cejas me gusta darles definición pero no hacerlas muy muy marcadas. Me parece que se ven más naturales así. Ya continuando voy a definir la parte inferior del ojo usando el color Detectable que es como un moradito más oscuro. Y agarrando otra rocha para difuminar voy a usar el color Puree que está en la cuenca. Y voy a difuminar toda esa parte inferior. Es un paso súper importante. Ya para iluminar la parte inferior, o sea la parte de las ojeras, voy a usar este corrector que es un poquito más claro que mi tono de piel. Ya se me estaba acabando pero de todas maneras traté de usar el poquito que salió. Para este tutorial no voy a estar usando una paletica de contornos, voy a usar mi polvo bronzer de Too Faced. Bronzer es... Ay, se me olvidó la palabra. Pero ustedes me entienden, el bronzer. Lo voy a aplicar en las mejillas, en las partes que siempre lo aplico. Y ya entonces para iluminar voy a usar el Shimmer Brick de Bobbi Brown. Que me da un color súper natural. Un brillo súper natural. Decidí aplicarme las pestañas fuera de cámara. Estas son las Double Up de Ardell. Y para finalizar el look, estoy aplicando un Liquid Lipstick. Este es de la marca NYX. Es un NYX Lip Cream. Se seca en forma mate. Y es en el color Dubai. Este café me parece que le quedó perfecto. La combinación de los ojos cafés con el labial café. Esta es una maña que yo tengo, o un truco que yo siempre hago. Si no estoy contenta con la iluminación que tengo debajo de los ojos, yo me aplico otra capa de corrector. Sé que es un poco excesivo usar tanto maquillaje, pero no sé, me gusta el acabado. Ya para darle más color al rostro, voy a usar el rubor de Hourglass. Este se llama Mood Exposure. Y este es el look final. Espero que les guste. A mí me encantó como quedó. Me hubiera gustado hacer un look más colorido, pero esto fue como lo que en el momento me inspiró. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Déjenme saber en los comentarios si tienen esta paleta, si la compraron, si les parece que no vale la pena, que es muy parecida a otras paletas. Déjenme saber en los comentarios. Me encantaría saber su opinión. A mí en lo personal me encantó. Me parece que es la que me voy a llevar de viaje este viernes. Este video lo estoy grabando hoy es que miércoles. Me voy de viaje el viernes, así que me la voy a llevar conmigo y voy a seguir jugando con ella. O digamos, creando algunos tutoriales a ver, digamos, qué más puedo hacer. Que de verdad hay tantos colores que, digamos, las posibilidades son bastantes. Así que, como siempre, no olviden darme unos mañitos hacia arriba si les gustó el video. Suscribirse al canal para que no se pierdan videos futuros. Y nos vemos en la próxima. Chao.